Hay cosas en las que fallas, tu rapeo, tu edición y pa' como te falla tu cuerpo Yo soy gordo, malparido, pero te noto tan resentido Por eso es que la verdad, dime lo que te hace, te ha presumido Pero si en el carro mío, es que yo te he traído Como deja que alguien más corto que tú sea capaz de guiar tu camino Guajira Kings, Guajira Kings Una vez más con KGKWK, baby, lo mejor del fucking Globo Terracchio, ¿no? Tres, dos, uno ¿Qué significa Benítez de Rey? M.A.K.A. El que hace que las mentes se cierren Es un nombre que me acompaña al hip hop y lo llevo hasta el día de hoy Porque un día me representó ¿Y algún día te vas a representar? Capaz cuando en las batallas yo deje de hacer rap Pero aunque yo me vaya del arte de freestyle Voy a recortar el momento que me hizo a mí brillar Lo que piensas es que rapeas o freestyleas Yo siento que en esto me planto en la pelea Le dejo el significado a los demás Porque el que es artista sí lo sabe proyectar Y si no lo sabe proyectar no sería artista No, sería alguien que solo sigue una pista Pero no me decanto Porque hasta lo que no tiene sentido a veces es arte abstracto ¿Y tú qué piensas que canto rima con abstracto? Sí, y te lo redacto Capaz no es la consonante perfecta O capaz en el fondo no rime tanto Portografía Está bien Si escribís buenos días También chao Tengo forma de cómo echarte todos los malditos días Y tu morfología Está bien Por la barriga es mía Y si no te gusta Pongo en espalda a tu novia Y así hago que descansarías Y tu disfunción Está bien Con una buena acción Una está bien Yo tengo problemas de disfunción Pero soy yo un hombre Y mis problemas no son de erección Y mete componentes de la mata de Sábila Sábila Eucalipto Y además tiene componente Cabu No sé si lo tiene Pero está invicto La diferencia entre sabio e ignorante Que el uno retumba en el parlante Que el otro Se cree más interesante Por hacer variado Sin meterle consonantes Bien 3, 2, 2, 2, 1 Ya un ronda viene, ronda van De la final de cuentas Tú eres mi fan Soy como ella con Black Dance Te cierro los ojos como Jackie Chan Dime pa' dónde viene Y yo te respondo pa' dónde es que van Tú eres oro y yo soy Luffy Solo estás en mi barco Porque quise ser capitán No, no, eso no es la verdad Pero en el momento lo voy a contestar Tú no eres el capitán Simplemente porque la gente te pueda respetar Yo me monté en tu barco Aunque cuando sabía que yo era mejor que los demás Pero si me monté en tu barco Es pa' protegerte en el momento En que no sepas nadar A ver Estás confundida Pero todo lo que te diste Esa malparida Que el organizador te grite Y ese de jurado Debería ser una puta prohibida Ey ¿Qué quieres que te diga? Dime qué quieres que te responda? Yo soy como el amigo cachetero Porque ellos te gritan No me quieren en la coronda ¡Otra vez que yo hablo! ¡Otra vez que yo hablo! ¡Otra vez que yo hablo! ¿Qué quieres que le diga en la coronda? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, este weed! ¡Eh! ¡Eh! La verdad que este pierde aquí el error Batallar con un cago es preocuparse en ganar la batalla Y al mismo tiempo que no lo hace en el solesterol Entiende que lo que pasa no es cierto Tres cosas en las que fallas Tu rapeo, tu audición y pa' como te falla tu cuerpo Yo soy gordo, mal parido Pero te noto tan resentido Por eso es que la verdad Dime lo que te hace tan presumido Pero si en el carro mío Es que yo te he traído Como deja que alguien más corto que tú Sea capaz de guiar tu camino Pero me lo deja a mí como una elección Ahora me dice que me trae en el carro Y se siente como el ganador Ya me queda claro que me clasifico a la siguiente regional Solo por mi mismo honor Pa' no tener un paso a mi hijo Que cuando pueda me va a echar en jingar el favor Batallón, gente, batallón Verga, mi vida de opinión, réplica Eso merece otra batalla Quiero un aplauso, quiero un aplauso Hola, que está bien Siempre tira eso Yo soy chiste Pa' que me relaje Pero no eres un rapero Que es lo que traje No es lo mismo mencionar algo Que dejar un mensaje Ay, pero dime lo que aparenta Solo habla de mi barriga Habla de mi placenta Tu único tono es hablar de mi barriga No te das cuenta Si vives en Cartagena Y no te cobro la renta Yo sí, es que de forma perfecta Te hablé de otro tema Pero no me argumenta Le tiro un recurso y no contesta Te mencioné la barriga Pero veo que hasta el día de hoy te afecta Hasta el día de una fecha Dime qué pasó Por eso la verdad te tiro la plena Yo soy lo mejor de Cartagena Él habla de mi chanta No se da cuenta que ruedan el mismo tema Yo sí, es que es lo que dice este men El mejor de Cartagena Que se lo cree él Pero no me parece tan efectivo men Porque cuando Picasso estaba aquí Eso no lo podían mantener Ay, obviamente dime Qué pasó A mí Picasso me desespera En la repos le pusieron una pista de doble tempo Y el doble tempo lo sonó en el cabo de la vela En el cabo de la vela Ahora dice que Picasso va a él lo desespera Eres hipócrita en verdad Porque cuando estabas allá Decías que lo apoyarías al final Al final no rima con Vera Pero estoy sincero No me interrumpas el patrón compañero No lo dijiste anteriormente a un parcero Porque hablas de Picasso Y te encuentras frente a Botero ¡Tiempo! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Muy bueno Uno, pasa acá Muy merecido, marica, verga Yo no sabía cuál es Guajé, pero Otro pantallón traído por Guajía King Records, baby